Vamos de inmediato a nuestros panelistas de hoy. Marco Moreno, analista y académico de la Universidad Central. Marco, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola, Matías. Buenas noches. Y también nos acompaña Rodrigo Arellano, que es analista y académico de la Universidad del Desarrollo de la UDD. Rodrigo, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Matías. Muy buenas noches. Encantado, como siempre. A ver, los temas propuestos. Ustedes que son analistas de contingencia para después ir al fondo. ¿Qué significa políticamente la llegada de Álvaro Elizalde? ¿Puede leerse en el sentido de que sale un senador? ¿Qué significa eso? ¿O no es tan importante? ¿Pero qué implica el peso específico de él en este equipo? ¿Qué puede variar? ¿Qué te parece a ti? Yo creo que es una señal bien relevante y confirma de alguna u otra forma quizás, en cierta manera, el fracaso quizás del modelo original del presidente de cargar la mano al equipo político a pro dignidad y recoger, incluso desde el Senado, a alguien del mundo del socialismo democrático, como es Álvaro Elizalde. Alguien que, de alguna u otra forma, ha estado en el sentido de lograr acuerdos. En el fondo, él fue presidente del Senado en el primer periodo y fue presidente del Senado porque logró, de alguna u otra manera, llegar a acuerdos con la coalición opositora para establecer una cierta forma de traspaso de los poderes del Senado de forma equitativa. Dos para el oficialismo, dos para la oposición. Y una señal muy relevante. Fíjate, Álvaro Elizalde fue una de las personas más críticas con la propuesta de parte importante a pro dignidad con poner fin al Senado. Entonces, también yo creo que es una señal que hay que recogerla y, en ese sentido, creo que el presidente está apostando sobre seguro. ¿Hay una señal allí? ¿Hay una señal a cuando en la convención pasada se intentaba, entre otras cosas, poner fin al Senado y Álvaro Elizalde fue el que encabezó la defensa institucional del Senado? Voy a rezar mucho el riso. ¿Que el presidente de la República está apostando a esas visiones más tradicionales de la política chilena? Dos apuestas. Moderación, justamente por esa mirada que tiene Álvaro Elizalde de, en el fondo, contraponerse a la mirada que tenía Proveninan en esta oposición. Y lo segundo, creo que es una apuesta también para buscar a alguien que sea capaz de lograr acuerdos. Es una etapa que, de hecho, lo vimos hoy en el discurso del presidente de la NAE. Habló mucho de los acuerdos, de los consensos y alguien que lo ha logrado, tanto en el Congreso con esta repartición de poder y también con la ley Naira Tamal, fue el presidente del Senado Álvaro Elizalde. Marco. Sí, yo creo que hay una continuidad. La exministra Analia Uriarte, que desempeñó muy bien su trabajo, creo que, de alguna manera, había logrado revertir esa mala relación que había entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo durante la administración del exministro Giorgio Jackson. Esos primeros meses del gobierno fueron muy complejos en la relación gobierno-oposición, especialmente en el Senado. Sabemos que hace tiempo en Chile, y el presidente por ahí una confirmación de ello, representa un presidencialismo de minoría, y, por lo tanto, la necesidad de tener mayoría, creo que, de alguna manera, apunta a liderazgos como el que puede tener el ministro Elizalde. Es un puente muy adecuado para restablecer las relaciones, no solo al interior del oficialismo, sino que también con la oposición. Yo creo que ese elemento es clave para poder intentar llegar a acuerdos. Ya lo había insinuado la exministra Analia Uriarte, y ahora yo creo que la aposta la toma adecuadamente Álvaro Elizalde, un hombre con experiencia en la gestión, en el poder legislativo, pero también en el ejecutivo. Recordemos que fue ministro, secretario general... ¿Un acierto del presidente Borges a juicio de ustedes haber hecho este cambio en este momento con esta persona elegida? Yo creo que sí. Yo creo que buscó una persona adecuada para el momento necesario, ¿no? Y él representa un puente con la oposición. Yo creo que esa es la principal expectativa que hay respecto a Álvaro Elizalde. ¿De qué simboliza la declaración de la ministra Antonia Orellana cuando dice que con este cambio de gabinete, que sabemos que es forzado por razones de salud, ¿no es cierto? Analia Uriarte, que aprovechamos para mandarle un saludo porque ella fue panelista de este programa. Ella dice que se rompe la equidad, la equidad de género. Claro, salió una mujer, entró un hombre. Pero si uno hace otras cuentas de equidad, por ejemplo, en el comité político, que son seis ministros, hay cuatro mujeres y dos hombres. Y a veces se dan estas discrepancias, lo importante es lo grueso. Pero, ¿por qué Antonia Orellana hace esta declaración en un momento en que se están haciendo los cambios de gabinete? ¿Es señal de algo más? Señal, a lo mejor, de disconformidad también con la figura. Lo que te digo yo, Álvaro Elizalde fue quizá una de las figuras del Senado, y probablemente quizás la figura del Senado, que en su minuto fue uno de los tenazos opositores a la iniciativa de terminar justamente con esa institución y que se contrapuso de manera muy vehemente contra la... Pero, ¿cómo leen...? Perdón, disculpa que te replanteé un poquito o complementen la pregunta. ¿Hay espacio, o en qué momentos hay espacio para que los ministros hagan una crítica al cambio de gabinete? No se escucha mucho. Los ministros generalmente, o otros ministros, cuando hay un cambio en el gabinete, mute por el foro. Ahora, ella es ministra de la mujer y tiene que hacer ese punto, y se está concedido, pero, ¿era el momento o hay que leerlo de alguna manera o sencillamente porque es la ministra de la mujer y se perdió esa equidad de género? ¿O hay una mini...? No, yo creo que también hay una crítica política también al nombramiento. O sea, claramente... ¿No es normal que ministros hacen críticas para el presidente? No, no es normal, pero efectivamente hace rato que hay una cierta disconformidad con ciertas decisiones que ha tomado el presidente en favor del socialismo democrático. Entonces, hay también cierto dejo de inconformidad con el rol que ha ido tomando el Partido Comunista y el Frente Amplio dentro del propio gobierno. Lo vimos en el último nombramiento de los subsecretarios, que fue, sin duda, quizá uno de los golpes más potentes que ha tenido porque quedó en minoría con respecto al modelo original. Entonces, no nos extrañemos que algunos ministros dejen ver también cierta disconformidad en un gabinete que ha sido bastante desordenado. Así que esta no solamente... Esta no es la primera declaración de un ministro que, si alguna forma, se sale del mal. Es a una... Más que una crítica política, que un ministro podría hacerla, es a una prerrogativa exclusiva del presidente de la República que es el nombramiento de ministros. ¿Cómo lees tú las declaraciones de Antonio Irillana? Bueno, probablemente, ella quería hacer un punto desde la perspectiva identitaria. Sabemos que este es un gabinete en donde el discurso de las causas es muy importante y, por lo tanto, el tema de la paridad lo planteaba ella en el sentido de este cambio que se produce, pero que, efectivamente, da cuenta de una cuestión mayor. Ahí yo creo que Rodrigo tiene un punto en el sentido de que falta más acción colectiva, falta más juego en equipo para evitar este tipo de cuestiones y yo creo que eso tiene que ver todavía con la dificultad para que madure una idea de que los ministros tienen que ser funcionales a el gobernante. Pasó en todos los gobiernos anteriores, los ministros finalmente terminaban siendo el guinista, freísta, laguista, piñerista, bacheletista, pero el boricismo en el gabinete no lo vemos con tanta claridad y yo creo que ese es un punto que hay que pensar seriamente, no sé si el conclave que hubo hace un par de días atrás de este tema se habrá planteado, pero yo creo que es bueno que los ministros comiencen a entender que son ministros, son secretarios de Estado, son secretarios del Presidente de la República y por lo tanto deben alinearse y ordenarse en torno a eso. ¿Encuentras que fue un acto de indisciplina o está dentro de los márgenes tolerables de la declaración de una ministra de un ramo que tiene que hacer ver un punto de su materia? No estábamos acostumbrados porque como decía antes, normalmente desde el retorno a la democracia, los ministros han tenido alineamientos muy claros respecto de la autoridad presidencial. Conocimos algunos casos, recordemos cuando Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, que era ministro, se negó a firmar la cárcel de Untapeuco o el propio exministro de Justicia Jaime Campos cuando también se negó a firmar el tema de los indultos. Entonces, claro, pero ahí hay un punto político muy importante y no se desalinea completamente, pero aquí lo que observamos es, insisto, la dificultad de acción colectiva que es lo que dificulta la gestión de gobierno. Marco menciona el conclave, Rodrigo, hubo conclave, otro conclave del oficialismo. Otro más. Claro, bueno, pero está bien porque son dos coaliciones, eso tampoco, es inédito también, ¿no? Nunca habíamos tenido el regreso de la democracia, dos coaliciones gobernando, eso es inédito y requiere probablemente más esfuerzo de coordinación. ¿Qué te pareció lo del conclave? Pero siempre ha sido el tema central el mismo, fíjate, han habido dos o tres cóncaves, no sé si recuerdo bien, pero siempre ha sido marcar la unidad, compatibilizar las propuestas del gobierno con las agendas políticas, no de alguna otra forma contradecir al gobierno. Todavía el presidente, pese a haber varios conclaves, no ha logrado y yo creo que uno de los desafíos que tiene y lo vamos a ver a partir del discurso que hizo hoy, insisto, en la NAD, que llamaba justamente a construir puentes con el mundo empresarial, logre de alguna otra forma unificar su discurso político con las conductas no solamente de sus ministros sino que de sus embajadores en el Congreso que al final del día son los que aterrizan muchas veces las políticas públicas del gobierno donde ha habido varias veces asimetría de comportamiento en lo que se dice y lo que se vota. Entonces, otro más, veamos qué pasa. Otro discurso más de unidad, veamos qué pasa el día de mañana con los actos del presidente y sus ministros y sus diputados. Es que acostado a la cultura coalicional, no es fácil para este mundo, recordemos que además la coalición surge después de que Gabriel Boric gana las primarias y por lo tanto la necesidad de actuar conjunto nos lleva a intentar buscar un entendimiento. No hay una cultura de coalición como si la hubo por ejemplo en la concertación. De hecho, recordamos que en mayo del 2021 hubo un intento fallido de primaria entre todos. De hecho, lo que hoy son la prodeunidad le hicieron un veto al PPD y al Partido Liberal y el Partido Socialista entonces no participó. De hecho, el actual ministro Isabel se quedó esperando mucho tiempo, ¿recuerdan? Y usó esa frase de que no se humilla al Partido Allende. El presidente Allende. Claro. Esos que estaban tan encontrados esa noche, en mayo me parece que es del 2021, esos dos años, hoy tienen que ensayar formas comunes de gobernar, por lo tanto no es raro que tengan que hacer conclaves para ir afinando formas de convivencia. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a integrar a esta conversación a la senadora Jimena Rincón. ¿Les parece? Porque hay muchísimos otros temas, por ejemplo, esta primera en ADE, el presidente, entiendo que Jimena Rincón estuvo esta mañana en el ADE, le vamos a preguntar, vamos a hablar sobre el litio, política nacional del litio que recién se ha presentado. Seguridad, es un tema ineludible en cualquier programa de conversación hoy día porque hay una tarea de una agenda legislativa muy importante. Aumenten las delincuencias a propósito por austeno grave robos, evítenos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y auto disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24 a 7 de su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tepillé.cl. Pausa y volvemos aquí en Estado Nacional Pride. ¡Gracias!